Y si nos piden drinks con sake, vamos a hacerles una saqueriña de uva verde. Vamos por las uvas verdes, también por el sake, japonés, tikara, pero puedes usar el de tu preferencia. Voy por el vodka, para darle un grado más. Voy por la coctelera también, con esta parte de vidrio, bien estilosa. Voy a agarrar el azúcar, el macerador, y vamos a comenzar. Abrimos la coctelera, le colocamos la uva verde, aproximadamente 10 uvas. Ahora le agregamos el azúcar, 2 cucharadas, y vamos a macerar para extraer todo el sabor de la uva. Listo mis amigos, le vamos a entrar con el sake, colocamos una dosis, y para darle ese grado más, le voy a colocar media dosis de vodka, pero si quisieras más suave, simplemente le colocas dos dosis de sake y no de vodka, solo que a mí me gusta, es más fuertecito, así que media dosis. Voy por el vaso, con un estilo japonés, bien bonito. Llenamos de hielo la coctelera, y vamos a mezclar bien, agitando la coctelera, hasta enfriar. Abrimos la coctelera, y servimos con hielo y todo, para no desperdiciar el hielo. Y ahí está mis amigos, agarro unas uvitas, para decorar, o también se las puedo colocar al borde, solo para simbolizar la saqueriña de uva. Voy a colocar una pajita verde de papel, bien cerquita del garnish, también puedes usar sin la pajita de papel, pero para mí le da un estilo bien bonito, así que mira esta maravilla, saqueriña de uva verde, súper bonita, vamos a probarlo. Mmmmm, sensacional mis amigos, saqueriña de uva verde, quedó top, perfecto para compartir con tus amigos, así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, comparte en nuestras historias, etiquetando arroba drinkeros al, con el nombre del drink, saqueriña de uva verde, que la subimos en nuestras historias. Volvámonos, drinkeros, beber con moderación.